¿Qué es lo que se puede hacer en el futuro? Es un agresivo truco del mercado, responder a un mercado, que es muy importante, realmente los jóvenes tienen que emplearse, pero se emplean para el primer empleo, y luego sigue el progreso, y el progreso requiere versatilidad. Tenemos que tener esa una formación integral y es aspirar a ello. Yo creo que eso es lo que les permitirá a los jóvenes tener esas competencias de innovación, de emprendimiento, de trabajo en equipo, de creatividad, de imaginación, de interés por la sociedad, y hacerlos estos ciudadanos, realmente queremos que sean libres, independientes y reflexivos, y por supuesto que lleguen a transformar de esta forma al país. Las universidades tenemos ya esquemas muy fijos de organización, de trabajo colegiado, etc., y al mismo tiempo estamos en la vanguardia del conocimiento, somos muy lentos para generar el cambio institucional. Para mí yo creo que ese es uno de los principales retos en términos de ese entendimiento de la relación entre universidad y sociedad.